MÉTODO FACTORÍA Venga, vamos a ver este patrón, que es el método FACTORÍA, ¿vale? Vamos a ver la problemática, primero. ¿Por qué surge esta necesidad de patrón? Fijaros que yo tengo la clase FIGURA, ¿vale? Tengo varios tipos de figura, pues círculos, cuadrados, triángulos y demás. Y aquí tengo, por ejemplo, un enumerado con los tipos de figuras. Círculo, cuadrado, triángulo, ¿vale? Ahora tengo otra clase que lo que hace es gestionar un grupo de figuras. Es un gestor de figuras. Entonces, evidentemente, esta clase depende de la clase PADRE FIGURA, ¿vale? ¿Qué buscamos? Que este gestor pudiera manejar figuras sin saber exactamente qué figura quiere utilizar. Por eso tenemos esta dependencia aquí. ¿Lo veis? Va bien. Pero ahora surge la necesidad. Y es que esta clase necesita crear figuras. Y claro, si necesita crear figuras, lo que haría es, haríais algo así. Bueno, pues, le preguntas al cliente y dice, bueno, si quiero crear una figura de tipo círculo, quiero una figura de tipo círculo. Si la quiero crear de tipo cuadrado, quiero un cuadrado. Porque cuando tú haces construcciones, yo dependo de las figuras concretas. Yo no puedo hacer un new de figuras. ¿No? ¿Lo veis? Vale, pues, si este código lo tenemos que meter en este manejador, tenemos un problema. ¿Por qué? Porque acabo de crear estas dependencias. ¿Las veis? A círculo, a cuadrado, a triángulo. Entonces, ¿para qué he hecho todo esto? Si al final tú me tocas las hijas. Si me tocan las hijas, es absurdo todo esto. ¿Qué quiero buscar? Romper estas dependencias. De que decir, mi gestor de figuras depende de figura y punto. Si tienes que crear figuras, que sea capaz de hacerlo. Pero no tiene por qué depender de nadie. ¿Lo veis el problema? Mirad este código. Además, es un código bastante... Es un código espagueti, otra vez. Es que está los sí por medio. ¿Vale? Y ya recordad que luego probar código espagueti es muy complicado, ¿eh? Hacer test. Porque hace falta muchos caminos. ¿Lo veis? Vale. Entonces, estas dependencias, repito, son inadecuadas. Y encima esto me sale un código espagueti. ¿Cómo rompo esto? Y viene el libro de Bob y te dice esto. Dice, vale. Yo tengo aquí un producto abstracto. Y tengo unos productos concretos. Y te dice, créame en paralelo la misma estructura pero con creadores. Es decir, tengo un producto abstracto. ¿Qué tengo que tener? Un creador de productos abstractos. Que tiene un solo método que es crear producto. Que no depende del tipo de producto. Y ahora creas un creador concreto para cada tipo de producto. Y creas el creador de producto 1, creador de producto 2 y así sucesivamente. ¿Tu cliente de quién depende? Depende del producto abstracto y del creador abstracto. Por lo tanto, ahí me dan un creador abstracto. Yo ya tengo ese objeto que no sé lo que es. Y yo manejo un conjunto de productos abstractos. Cuando yo quiero crear, llamo al producto abstracto. Le digo, créate. Y me devuelve un producto que yo no sé lo que es. Y sigo manejándolo. Ya ha roto esa dependencia de los hijos. ¿Lo veis? Vale. Pero ¿qué ocurre? Que claro, si vais al libro de Go. Está escrito hace tiempo. Entonces esto ya. Ya no se lleva. ¿Por qué? Porque esto realmente. Se soluciona con la función lambda. Entonces. Vais a ver que hay patrones. Que podéis aprender. O que están por internet en mogollón de documentación. Pero claro, están escritos en un contexto. Que están escritos antes de que existiera la función lambda de Java. Y entonces muchos problemas que existían. Antes se solucionaban con patrones. Ahora los solucionamos de otra manera. No con un patrón. Si los solucionamos es una función lambda. ¿Vale? Entonces dice. Claro. Pero es que entonces. Yo al cliente. No tengo que montarme esto. Porque montar esto para mí es un trabajo enorme. Tengo que montar una clase. Por cada producto abstracto. Aquí. Lo veis. Si tengo aquí. 20 productos abstractos. Me tengo que montar 20 clases. Que heredan. Y esto va a tener que montar y picar y crear clases. Es un trabajo enorme para mí. ¿Lo veis? Entonces dice. Pero esto a qué me suena. Cuando tenéis. Clases abstractas con un solo método. Si eso es una función lambda. Realmente. Si yo que tendría aquí. La función lambda de tipo. Suministrador. ¿Os acordáis? ¿Qué hacía la función lambda suministrador? Te suministraban productos. ¿Lo veis? Entonces. Voy a utilizar esta función lambda. Y me quito este problema. Pero no lo voy a hacer con un patrón. Si yo puse este patrón. Para cuidado. Porque ya hay patrones. Que han quedado obsoletos. No sé si se lo han explicado. ¿Lo han explicado vosotros el método factoría? Pues ya no lo utilicéis. Porque hay que hacerlo con la función lambda. ¿Vale? ¿Cómo sería con la función lambda? Ahí está la solución. ¿Vale? Pero no estoy aplicando un patrón. Simplemente lo hago con la función lambda. Y te vale. Yo lo que hago. Es. Yo tenía mi figura abstracta. Y tenía. Mis tres figuras concretas. ¿Qué tenía? Un enumerado. ¿Se acordáis? Vale. ¿Sabéis quién es un enumerado? Lo voy a hacer a través del enumerado. Aceptan constructores. ¿Lo habéis utilizado alguna vez? Pues los enumerados aceptan constructores. ¿Yo qué hago? Fijaros. Creo un método que es este. Que es crear figura. Crear figura. Que te vuelve una figura. Yo la podré utilizar. Entonces cualquiera utiliza el enumerado. Y me crea una figura. Yo no sé qué figura ha sido. ¿Vale? ¿Qué va a depender? Yo me voy a crear aquí. En el enumerado. Que antes teníamos. Fijaros. Teníamos. Círculo, cuadrado y triángulo. Ahora creo. Tres constructores. Que es de círculo, cuadrado y triángulo. ¿Qué creo? Esto. Esto es. ¿Veis que es una función lambda? ¿Veis que es? Ahora paréntesis. Cierro paréntesis. La función flecha. Y un new. ¿Lo veis? ¿Qué me hace? Un suministrador que no acepta parámetros. Y te devuelve un círculo. Esta es otra función lambda. Que no acepta parámetros. Y te devuelve un cuadrado. ¿Qué tipo es? Un suministrador. En el fondo es un creador de objetos. ¿Lo veis? Entonces. Cuando a este enumerado le dan el valor círculo. Se guarda esto. Se guarda aquí como una variable. Como un atributo privado. Del enumerado. Los enumerados soportan atributos privados. Que yo guardo. ¿Qué guardo? Una función lambda. ¿Vale? Guarda una función lambda. Que lo que hace es generar cada uno de ellos. ¿Vale? Cuando. El que lo va a utilizar. ¿Cómo lo va a utilizar? Dice. ¿Vale? Pues. Dices. Mi figura. Punto. Tipo. Y será un tipo concreto. Yo no sé qué tipo es. Porque tipo figura tipo. Le llamo al método. Que es este de aquí. Crear figura. Y me devuelve la figura. ¿Qué se está haciendo? Ejecutando una función lambda. Que depende del tipo de figura. He resuelto el mismo principio conceptual. Del patrón. Método factoría. Pero he resuelto la función lambda. Meto este código. En tipo de figura. Que ya no depende. Y así ya el cliente. Fijaros. Que ya he roto esta dependencia. Con los hijos. ¿Vale? Y entonces. En este momento. Cuando el cliente. Quiere crear figura. Simplemente. Coge a su figura. Y dice. O dice. Vale. Llamo al tipo que me han pasado. Que no sé qué tipo es. Le llamo a este método. Y me devuelve. Una nueva figura creada. Que eso es un enumerado. ¿Lo veis? O tenéis que ver un código. Mejor. Sospechado. Es lógico. No, no es. Es lógico. Porque también. Es un tipo de población Java. Que no estáis tan acostumbrados a ver. Yo creo. A ver. Este. Pues nos iríamos. Dentro de la clase de patrones. ¿Vale? Al que se llama. Método factoría. ¿Vale? Aquí método factoría. Vamos a la solución. Y dice. Bueno. Este sí que es claro. Vamos por lo fácil. Siempre. ¿No? La clase. ¿Dónde estás? Aquí. Tipo figura. ¿Veis el código? ¿Eh? Sencillito. ¿No? Sí. Al final el código Java. No es que sea. Yo sabéis que cuando hacemos un enumerado. Lo podemos hacer de dos maneras. El enumerado estándar. Que a lo mejor estáis más acostumbrados. Es este de aquí. ¿Vale? El de toda la vida. Este estáis acostumbrado a verlo. ¿No? Vale. Bueno. Pues los enumerados también te permite hacer constructores. Entonces he hecho este de aquí. ¿Qué es? Que tengo los tres. Igual, ¿no? Olvidadlo de lo demás. Tengo círculo cuadrado y triángulo. Igual que siempre. ¿Vale? Pero. ¿Qué hago? Que le hago un constructor. Entonces. Este es el valor que le meto al constructor. Y el constructor es privado. Lo veis aquí abajo. ¿Dónde estás? Aquí está. Este es el constructor. Simplemente. Cuando te construyes. Cogen y te pasa una función lambda. Y yo la función lambda la guardo. ¿Veis lo que acabo de hacer? Coge una función lambda y la guardo. Es decir. Cuando tú dices. Tipo figura punto círculo. Tú no le pones parámetros. Porque el constructor no tiene parámetros. ¿Lo veis? El que te hace. Te coge este dato. Que te hace esta función lambda. Y se la guarda. Que es. Como un creador de círculos por defecto. Y se lo guarda. Como un atributo. Que es este. Que es privado. Luego. Si te llaman a este método. Yo llamo. A mi. Función lambda. Que es esta guardada. ¿La ves? Y la ejecuto. Y así se ejecuta la función lambda. Se hace que. Con que se ejecuta la función lambda. De tipo suministrador. La ejecuto. Entonces. ¿Qué te devuelve en get? Un círculo. Por defecto. ¿Vale? Y ya con esto consigo que el cliente. Realmente no dependa de mí. Entonces. Aquí veis que el de que maneja figuras. A mi me pasa. Una figura. Y me pasa un tipo. Yo si quiero crear. ¿Cómo voy a crear? Cojo y digo. ¿Dónde estás? Para crear una figura. Digo. Dis. Mi tipo. Que es este aquí. Figura tipo. ¿Lo veis? Y digo. Que era figura. Y ya me devuelve una figura. Que es de tipo figura. Yo ya no dependo del tipo de figura. Ni sé lo que estoy manejando realmente. ¿Vale? ¿En qué se traduce esto? Claro. Esto hasta que no lo piquemos todo. Cuando ya piquemos el API. Y la página web. Y todo. Y todo. Ya sé atarlo. Tú le muestras al cliente una lista desplegable. Y te elige el tipo de figura. Y él elige. El que te vuelve. Un tipo de figura. Yo no sé lo que ha elegido el cliente. ¿Lo veis? Y a partir de ahí es. Créalo. Y le llamo a crear. Y yo no se lo acabo de crear. No depende de mí. De mi código. Lo que ha hecho es. Que le ha puesto una página web al cliente. Que le ha puesto una lista desplegable. Que le elige algo. Elige algo. Se traduce. Que crease un tipo. Enumerado. Y a través de ese tipo enumerado. Yo ya puedo crear. Pero mi código. Ya no depende de lo que haya elegido el cliente. En esa página desplegable. ¿Lo veis? Es un código que lo comparto. Que puedo tener. 28 tipos y tal. Si me hayan lugar de 3 tipos de figura. Tengo 8 tipos de figura. Todo el código que yo gestiono al cliente. Es el mismo. Porque no dependo del tipo de figura. ¿Qué tengo que hacer? Ampliar la lista desplegable. Tendré que tocar ángulo. Y tendré que tocar algo. Evidentemente. Pero hay muchas cosas. Que el código no se van a ver aceptado. ¿Vale? Y así lo resuelvo. Como veis. Es casi. Eso nunca lo habéis hecho. ¿No? Por lo que veo. Con la cara que lo habéis puesto. Nunca lo habéis utilizado enumerado. Bueno. Pues enumerados también tienen constructores y métodos. Y a veces. Me puede dudar. Es una buena solución. De todos modos. Cuando se utiliza. Es como siempre. Es un enumerado de toda la vida. Es con lo mismo que esto. Es decir. Yo cuando lo voy a utilizar. Yo podría hacer algo así. Lo voy a meter en código. Por ejemplo. Igual es el siguiente. Yo puedo hacer esto. Hago esto. Punto. ¿Ves que aparece círculo, cuadrado, triángulo? Igual que siempre. Cojo un cuadrado. Le doy. Y punto y coma. Y digo. Aquí. Por ejemplo. X es igual. Y ahora defino X. Lo veis. Se utiliza realmente como siempre. ¿Vale? Chau. 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 Gracias por ver el video.